Me quiero dar buena vida, aunque me cueste la vida, que me digan que no es de verdad. ¿Y ahora tú? ¿Todo bien? Ajá. Esperando noticias del Mejía. Yolanda, no te lo tomes a mal, pero te ves bien cansada. ¿Hace cuánto que no duermes? ¿Desde el día que Santa María se llevó a Arley? A mí también me ha costado mucho dormir con todo lo que está pasando y con este aparato que es bien incómodo. Bueno, tampoco me va a quejar, ¿verdad? Cualquier cama es mejor que el K-13 que me tocaba ahí adentro. Cualquier día afuera es un buen día. Y yo no pienso regresar a ese lugar. Me puedo imaginar cómo te sientes. Me gustaría poder hacer más. Te lo suplico. Por favor, acuérdate de algo. El más mínimo detalle a mí me sirve. Por favor. Yo te prometo que mañana mismo voy a ubicar la bodega donde me encontraba con los Kilichenko. Te lo vayas. Pero si no te molesta, te puedo acompañar aquí un ratito, así nomás de... de soledadidades, desvelados. Como quieras. ¿Sabes? Cuando pasas tanto tiempo encerrado, tienes chance de pensar en todas las decisiones que tomaste en tu vida. Las buenas, las malas, las peores. Y a veces me imaginaba que hubiera hecho diferente. No me arrepiento de haber hecho los business que hice. Aunque ahorita no me volveré a meter en ese mundo. Pero sí hay una cosa que hubiera hecho diferente. Nunca me hubiera creído todas esas mentiras que me dijo la canija de la Zulima. Finalmente ella tiene la culpa de que tú y yo estuviéramos separados. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si yo no le hubiera hecho caso? ¿Dónde estaríamos? Yolanda. Morra, espero que algún día me puedas perdonar por todo lo malo que te hice. Si un idiota dejarte ir, perdóname por todo. Morria. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? No, no es lo que crees, no pasó nada. Sal de aquí. La vuelvas a tocar. ¿Me escuchaste, no? Está bueno, pues. Y al final Santa María logró escapar. Iba con Irina Kilichenko, estoy seguro que era ella. Seguramente lo estaban operando por las heridas que recibió la otra noche, ¿no? Eso supuse. Entonces ya no cabe duda. El coronel está vivito y coleando. ¿Y el doctor que lo operó? Podemos hablar con él, ¿no? Está muerto, doctor. Seguramente Santa María se lo quebró para no dejar cabos sueltos. Lo que voy a hacer es contactar al personal del doctor. El tema es que no son empleados de la clínica. Entonces no tenemos nada. Es un callejón sin salida. Tengo el teléfono de Morais. Wilmer, Wilmer. ¿Qué? Lo puedes desbloquear. Sí, pero me voy a tardar un par de horas. Te espero. Y tú y yo, a la bodega. Muévete. Por fin alguien me toma en cuenta. Con permiso. ¿Estás bien, mijito? Sí, 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 todo bien. Me quedé pensando en Andrea. Espero que le vaya bien en el hospital. Bueno, yo me voy a trabajar. Con permiso. Sí, Wilmer. Ya quita esa cara. Y deja la paranoia que anoche no pasó nada. Yo me estoy empezando a arrepentir de haberte sacado de la cárcel. Hazte vale que te acuerdes de algo que valga la pena, Lucio. Es que el corrupto de tu jefe haya matado a Hernández no es mi culpa. Cállate y mire a ver si reconoces algo. No. Bien. Ven. Bien. 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 Ey, aquí es, Mejía. Aquí es donde nos reuníamos con los rusos. Aquí es. ¿Y que no vas a hacer nada? Pide refuerzos. Hay que allanar. Estoy seguro que los rusos están aquí. Ya sé hasta también alarle. Es todo lo que tienes. ¿Qué? Ya, ya, en este lugar hace unos días. No hay nada aquí. Oye, mi hijita, ¿y por qué estaba Dave tan molesto con John? No sé, tía. No habrá pasado algo, algo que no sabemos, mi hijita. Es todo lo que tienes. No me sirve. Porque tú no me sirves. ¿Será eso? ¿O será que más bien estás celoso? Acéptalo, Mejía. En el fondo, sabes que Yolanda era más feliz conmigo que contigo. Así va a ser, Mejía. Ahora, pues. Lo metiste, Zorobladez Kirchchenko. Le metiste a Yolanda. No mentí. Tal vez sí, exageré un poquito. Se va a hacer... Madre. Sí. Dave, acaba de marcar Mónica Ortega al celular de mi tía. ¿Qué dijo Mónica? ¿Qué quiere? Que no se siente segura ya y que quiere venir con nosotros aquí al safe house. ¿Qué piensas? No le diste la dirección, ¿o sí? No, no, no. No, ella tampoco nos la preguntó o nosotros no la dimos. Vamos de vuelta, safe house. No logramos nada aquí. La información de Lucio no sirvió. Todo esto fue una pésima idea. ¿Qué fue una pésima idea? ¿Lo de John? Sí. Nos vamos. ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Qué te pasó? ¿Chocaste? ¿Estás bien? Estoy bien. No preguntes, por favor. Se pelearon. Pues digamos que tuvimos una pequeña diferencia. Pero ya la arreglamos, ¿vea, mi gía? ¿Qué pasó por fin con la bodega? Pasa que John me llevó a la misma donde Santa María nos puso la trampa. ¿A la misma bodega? ¿Dónde estaba el cachorro muerto? ¿Cachorro muerto? Esa misma. John, ¿no te acuerdas de algo más? ¿Algo que nos puedas decir? ¿Algo que nos pueda ayudar? Denme chance, en eso ando. Tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. ¿Sabes qué? Ves una llamada, ¿sí? ¿En qué estuviera pintado o qué? Agente Mejía lo estaba pensando. Me enteré de lo que pasó ayer en el centro clínico de Los Ángeles. La muerte del médico... Sí, Santa María estaba ahí también, Irina Kirichenko. Pero se me escaparon. Qué lástima. Pero cada vez estamos más cerca, ¿cierto? ¿La información de ese lugar se la dio John Lucio? No, 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 no. Me la dio un policía que identificó al auto de los rusos. Fiscal, las cosas con Lucio no están yendo nada bien. ¿Y entonces qué ha pensado? Mándalo a la cárcel. Ya mismo. ¿Seguro? No podemos sacarlo dos veces. Si Lucio regresa y se queda los próximos 15 años. Seguro. Soy Quilero. Vi que desde mi país al extranjero triplico las ganancias por el suelo. Suplidor de una fina mercancía. En mi nombre están los políticos y la policía. Yo resistiera. Si mi producto no tuviera demanda. Si tú me tiras, vela, bien dónde andas. Con fuerte artillería siempre suena mi banda. No.